La capacidad para poder sobrellevar un reto y la intención de hacer daño persistió porque nosotros íbamos 17 puntos arriba, pero para qué hablar del pasado, hablemos del futuro. Estamos hablando de un país que necesita transformación y cambio, que necesita que todos nos hermanemos y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Se va a lograr con el Partido Liberal tomando en cuenta que se va con las mismas reglas del juego, don Elvin? Claro que se va a lograr porque estamos en ninguno de los dos polos, el extremismo y el que está ahí respetando la institucionalidad. Ahorita estamos el Partido Liberal en el centro, con populismo no, sino con las propuestas reales, efectivas y concretas para que el país pueda avanzar. ¿Con esta estructura de fraude cómo se puede vencer? Pues hay que denunciarla primero y aniquilarla después. ¿Se necesitan reformas electorales? Absolutamente. ¿Y cómo luchar para alcanzarla antes de ir a las elecciones? Tiene que haber una agenda legislativa ya en alianza y que esa agenda legislativa en alianza se dé dentro del Congreso y ya debe haber pedimentos puntuales. ¿Qué podría decirle a los diputados liberales que una vez que regresen pongan la propuesta de que hagan reformas electorales? Oh, absolutamente. Eso es lo que se les ha estado pidiendo todo este tiempo, que logremos escudriñar dentro de la ley las posibilidades de que haya un fortalecimiento a la institucionalidad, que se respete el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo como poderes auténticos, independientes con sus balances y con sus posibilidades de que cada uno se fortalezca institucionalmente de manera individual. Ha dicho don Luis Zelaya que si se va la luz o don Juan Orlando saca dos millones no lo reconoce como presidente. Ellos pueden decir mil cosas. Lo importante es tratar de estar en orden con nuestros pensamientos y con nuestras intenciones. ¿Tiene que evitar el fraude antes, cree usted? Ah, claro que sí. El partido tiene la posibilidad de ganar y eso es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.